¿Son los chimpancés monos? ¿O son otro tipo de animal? Quédate y descúbrelo en el primer vídeo del canal. Bienvenido a Tierra de Simios. Todos hemos llamado mono a cualquier tipo de primate, pero ¿realmente todos los primates son monos? Esta pregunta tiene muy fácil respuesta. No, no todos los primates son monos. Sí, es verdad que una gran parte de los primates son monos, pero después de que veas este vídeo, eso sí, hasta el final, sabrás diferenciar perfectamente qué son monos y qué no lo son. Y también darle nombre a ese otro ser que antes pensaba que era un mono, pero ahora este youtuber me está diciendo que no. Se podría decir que esta confusión lingüística, que ya está más que globalizada, está provocada por la mezcla o el mal uso del lenguaje coloquial y científico, aunque no he venido a culpar a nadie, simplemente a explicaros por qué los chimpancés no son monos. Pues bien, antes de nada, vayamos al principio de toda esta clasificación que abarca a monos, chimpancés, etc. Por cierto, el campo de la biología que se encarga de esto mismo, de clasificar a los seres vivos, es la taxonomía. Pues bien, esta clasificación que abarca a monos, chimpancés, etc., dentro de la taxonomía, recibe el nombre de primates. La definición de primates es la siguiente. Orden de mamíferos placentarios al que pertenecen los humanos y sus parientes más cercanos. Los miembros de este grupo tienen cinco dedos, un patrón dental común y una primitiva adaptación corporal. Pero ya haré otro vídeo hablando sobre la taxonomía respecto a los primates, ya que es bastante confusa la perca interesante. Así que ya sabéis, si os interesa la taxonomía de los primates, suscribíos y activad la campanita. Pues bien, continuando con el tema, la diferencia más conocida entre monos y chimpancés es que los monos tienen cola y los chimpancés carecen de ella. Y entonces, si los chimpancés no son monos, ¿qué tipo de primates son? Pues bien, los chimpancés están dentro del orden primates y a su vez dentro del infraorden simios. De hecho, yo pensaba que la clasificación de primates era simplemente, por una parte simios y por otra monos. Dentro de los simios estaban los grandes simios y por otro lado el jibón. Como estaréis viendo, esto igual es un poquito complicado, pero tranquilos que en el próximo vídeo probablemente explicaré al completo la taxonomía de los primates. Y en el otro lado, los monos. Y dentro del grupo de monos teníamos monos del viejo mundo y monos del nuevo mundo. Eso es lo que yo pensaba, pero como ya me ha pasado más de una vez en mi corta vida, estaba equivocado. Y sí, gracias a que tuve la idea de hacer este vídeo, empecé a investigar por internet y descubrí que la taxonomía de los primates era bastante más compleja e interesante de lo que yo pensaba. Y finalmente, después de muchos días, muchas horas, mucho sudor y mucha sangre derramados, por fin conseguí entender perfectamente la taxonomía de los primates. Y de hecho, hice mi propio esquema, que lo tenéis aquí mismo. Pues sí, señoras y señores, con esta simple imagen os voy a explicar por qué los chimpancés y resto de primates, exceptuando los monos, no son monos. Y ya sé que ahora mismo estaréis viendo el esquema y estaréis diciendo, ¿pero qué es esto? No os preocupéis, porque simplemente nos tenemos que fijar en unas pequeñas partes. El resto, como ya he dicho por tercera vez, lo siento si soy muy pesado, lo explicaré en el siguiente vídeo. Pues como estáis viendo en este esquema, abajo del todo, he puesto tres corchetes en rojo. De izquierda a derecha serían monos del viejo mundo. Dentro de este grupo encontraríamos a monos tan conocidos como el papión, el mandril o el mono ardilla que os he puesto antes. Monos del nuevo mundo. En este otro grupo también encontramos a monos muy famosos, ya sea cualquier tipo de tití o incluso el mono araña. Y para finalizar, prosimios. Pues sí, esa M es de mono. Y quiere decir que solamente los del viejo mundo y los del nuevo mundo son monos. Es decir, que si llamásemos a cualquier otro tipo de primate mono, en el lenguaje científico sería incorrecto. Es verdad que en el lenguaje coloquial es correcto llamarles monos. Pero bueno, yo solo os he venido a explicar la diferencia entre monos y resto de primates para que los podáis diferenciar. Luego ya los podéis llamar como queráis. Entonces, como estáis viendo aquí, los únicos de los primates que son monos son los platirrinos y los cercopitécidos. El resto de primates, como serían los prosimios, sería incorrecto llamarlos monos. Incluso dentro de los prosimios tenemos a los lémures, que de hecho son de los primates más famosos. También tenemos a los tarseros, que sí. Aunque parezca imposible, estos dos, si estuviésemos hablando de una forma totalmente correcta en el lenguaje científico, no son monos, son prosimios. Y para finalizar, el mayor error y el que ha dado título a este vídeo, los chimpancés, gorilas, orangutanes y jibones, es decir, los simios, no son monos, son simios. La verdad es que hay una gran diferencia, que hablaremos en el próximo vídeo, pero espero que os haya quedado claro la diferencia entre monos y resto de primates. Como veis, la gran mayoría de primates no son monos y solo una parte lo son. Al contrario de lo que la mayoría de gente piensa, que todos los primates son monos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y para terminar, me gustaría dar las gracias, pero de verdad, muchísimas gracias, porque toda la información de este vídeo y todos los esquemas que he hecho no habrían sido posibles si no fuese por Lucía, del canal Diversión con Biología. Os lo dejaré en la descripción y de verdad, Lucía, muchísimas gracias, me has ayudado un montón. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.